Ya no la radiate, no la radiate. Ay, paisanito tan cantor que está. Va a ser caserita linda delante en el nagocho. Paisano vende barato en Draculeta, mejita. Sí, a ver, paisano, ¿cuánto valen esos cuadros y esos zapatos? Mire, para guasté, mejita, los zapatos les va a dejar en 10 pesos, mejita, y los cuadros en 7 pesos, mejita. Uy, no, paisano está muy caro. Mejita linda, por Dios, el pobre turco pierde plata, pero, mejita, mire, zapatos la va a bajar, pero el cuadro no la puede bajar porque hace mucho frío, mejita. ¿Pero te la hago una cosa, mejita? Se la voy a dar puesto caserita linda. ¡Ay, eso sí que me murió! Incluía la boleta de oliva y vestida, mejita. Vámonos, vamos, italiana, morina, bailando. Bueno, mejita, linda, por Dios, tanto. Que vengan a bailar juega todita, mejita, al terreno de Salaculzillano. Que vengan a hablar de la forma de bocárquera del día. Gracias, de la calle, fue un sector de bocárquera. Que vengan a alivaba los 40, la droga de los 10, que sí, en el mundo. ¡Ay, eso sí que me murió! ¡Qué más! ¡Uy, la droga! ¡Allá, la droga! ¡Eso es un metro de elástico, paisano! ¡Qué está mejor que pasa! ¡Mijita, linda, yo se la doy puesto, el elástico de hierbo, yo sí, pues, la droga. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Siempre venden más barato, ya venden camisa damando pañuelos, con todas las bolitas maletrios. ¡Siéntame�amente, precija! ¡Voy una máquina chica, llévame inestida y neta! Canto de calzoncillo, pero no la doy muleta Con una máquina linda, llevando indecido e indeta Yo no doy nada con el caixín, de la camisa en zapatos Vendenos a favor, de la calle patronato Yo no quiero hacer nada, como el dulco piel de plata Tiene razón, mejita, el pobre turco siempre pierde plata, por Dios santo